una locura esto aquí estamos en Destin señores, estamos aquí en Destin, hicimos el primer tiro vamos a ver qué pasa se le fue una picada a Alan ahora mismo, esperemos tener dos o tres más ahora, vamos a ver ahí está, ahí está, ahí está señores, ahí, ahí está bueno vamos, 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 ahí para arriba la piedra aquí, se metió para la piedra ven, ven, ven un animal, ya se corrió, ya corrió para acá, corrió para acá, corrió para acá señores ahora hay que cogerlo, aprovecharlo, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí míralo ahí, míralo ahí, agrandote y cómo bajo yo, miren el rojo allá señores, miren pero por aquí pero por aquí vamos a ver, espérate, espérate, déjame dominar primero el pez está grandote Pipo y viene para acá mírenlo ahí no, no, está grande que no miren el animalón ese vamos a ver si puedo bajar esto es una odisea señores ya lo tengo dominado ahora es que tengo que bajar para allá que me ayuda señores estoy acá, ay como patina está miren ese animal miren que animal señores miren que animal señores miren que animal este miren esto señores primero de hoy primero de hoy señores miren eso hay que medirlo señores miren esto ahí tenemos a Alan el primero de hoy el primero, mira, la barra de ahorro va a ir voy a subirlo sin zafarlo voy a tratarlo ayúdenme para subirlo de arriba por arriba la piedra vale, sí cuidado yo para subir para de arriba solo estoy subiendo ya subí suéltala señores tremendo animalote miren eso miren que bello miren que belleza es una lástima que sea de noche pero bueno tienen que vacilarlo Ariel inauguró tiene que inaugurar voy a safarlo miren esto entre 18 y 27 tiene 29 29 pulgadas 29 pulgadas señores miren ahí 29 29 pulgadas vamos a bajarlo para soltarlo hay que soltarlo vamos a soltarlo voy para bajar otra vez Ariel voy para bajar otra vez por aquí muchachos vamos a soltarlo aquí señores vamos a animarlo para que se vaya contento este animal ahí se va ahí se va por ahí para allá mírenlo ahí ahí va William ahora señores esto no es campa claro eso es otro animal esto tiene la torta mira para esto eso es otro animal chicos bueno caballero mira qué hora es Alan cinco y pico de la mañana todavía no cinco y media de la mañana por ahí cinco y media Ariel cogió uno yo cogí uno Alan se le zafó uno bien bueno y mira aquí está el primer animal ese está en medio vamos ahora Alan sigue con este es medio si no te lo vas a comer cuando lo voy a hacer que me vas a decir si está en medio Alan que está loco porque yo voy a ese uno sí Alan está loco por comerse uno pero ese no está en medio para nunca imagínate Ariel cogió uno bastante bueno y a Alan se le zafó uno bien bueno ahí se va y bien grande ahora sí caballero ahora sí está grande y se volvió a meter en las piedras que loco este sí está grande este sí está grande el camarón muerto el camarón muerto dice el camarón muerto sí está metido en las piedras ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Alán, tú decías que la alarma se apaga, apagala, pibu. Déjalo, déjalo. Es verdad, me tienen que dar chance a mí. Oye, que cabecea duro el niño este. Venga. Está bueno, señores. Voy bajando. Ahí se dejó, se dejó. Se dejó. Se dejó, pero está debajo de las piedras. No, no, tranquilo, tranquilo. Yo lo manicheo ahí, míralo ahí, míralo ahí plateando, míralo ahí plateando. Vamos a traerlo para acá. Está bueno, señores. Está bueno, bueno este. Está bueno, ese. Se metió en la piedra otra vez, espérate. Ahí fue para el medio, ojalá. Ya ahora te embarcate, papo. Te embarcate, porque ahora es para acá. Vamos. Míralo, míralo, míralo para allá. Cuidado, Willy. Vamos para arriba de ti. Míralo, míralo. No, no, no se me va a arredar, no. Ahí, ahí, ahí. Pásalo por abajo. Ya, ya. Chiqui, ¿qué? Míralo, míralo, deja que lo mira. Alan, Alan, porque está lejos. Piense que está lejos. Míralo, Ariel. Chiquito. Míralo ahí, míralo ahí, señores. Chiquito eso. Déjame ir bajando. Esta lo dice ahora. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? En las piedras. Esta es la tarea difícil aquí ahora. Alan, eso no está chiquito no. Míralo ahí, pero hay que bajar por aquí ahora. Ya, ya bajamos ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos. Vamos, 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 rápido. Y sienta ahí, el hombre se desespera. Tira para adelante y se sienta ahí. Aquí lo tenemos, señores. ¿Tiene las reglas ahí contigo Ariel, no? No, no tengo reglas ninguna. ¡Vaya, vaya, mira! Espérate. ¡Vaya, que te la voy a tirar también para ahí, que ahí no te vas a pedir. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a medir este animalito, señores. Vamos a medir este animalito, señor. Alan, está loco, chiquitito. ¿Para que te desengañas? ¡29! ¡29! ¡29! ¡Mírenlo ahí, miren! ¡29 pulgadas, miren! ¡Otro más! ¿Cuál es ese ahí? ¿Cuál? ¡29! ¡El 2! ¡Este es el 2! ¡El 2 del caballo! ¡Con un camarón muerto! ¡Y con un camarón muerto! ¡Se me murió, señores! ¿Por qué tuve que...? ¡Qué un sataje de Ariel este! ¡Vájame guardar la suela en ahí! ¡Guárdala tú como quiera! ¡Yo lo estoy sacando por abajo de ti! ¡Miren el animalito de este! ¡Vamos a soltar! ¡Está suqueta este tipo! ¡Los dos 29 y 29, Ariel, ¿no? ¡Ah! ¡No sé el otro, no me acuerdo! ¡Vamos a reanimarlo! ¡Con calma, señores! ¡Te lo estoy diciendo que la alarma esa está en candela! ¡Sí, pero no es que están comiendo uno a través de otro! ¡Vamos! ¡Está una reanimacióncita, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos! ya está casi al irse se está irayando ahí está, ahí está, ahí se va ahí se fue ahí va ahí va, ahí va lento pero va está cansadito, está cansadito el hombre miren ahí va a este le metiste un trancón también violento claro, míralo ahí, míralo ahí míralo ahí todavía va lentico por ahí para afuera es vos vean ve papá chacho ay mamá, esto sí está bueno señores este sí está bueno qué rico alabao pero esto quede movidí ahora sí Alan, este sí no está en medida no le hacen caso a papá pongan pinfish ahora es en medio la bahía está amaneciendo señores, cambié el camarón por el pinfish porque estaban fastidiando mucho las cubretas y entonces cuando cuando fastidia mucho las cubretas no tienes posibilidad de coger uno grande entonces pusimos pinfish que tenemos ahí también ahorita voy a estar tirando con un señuelo a ver qué pasa aquí pero quiero que lo amanezca porque estuve tirando por la mañana y no pude, no pude coger nada a ver Willy que estoy lavando está ahí por donde está Alan ahora por ahí, por ahí anda por ahí anda, no recoja yo sabía cuidado, cuidado que está hablando anda por ahí no sé en dónde está pero anda por ahí por las piedras esas ahora viene para acá otra vez va para allá para donde estás tú está duro este es el más duro de los dos este es el más duro ya lo veía ya lo veía ya se está cansando ellos se cansan no, no, no míralo ahí míralo ahí este sí está grande este es muy biddy mira la ballena asesina ahí va ahí va otra vez vamos a abrirle un poquitico señores para no perder la pieza esta porque está buena miren ahí wow míralo mira eso mira movidí mirenlo ahí señor vamos a bajar ahora la odisea ahora viene la odisea bajar por aquí aquí tengo la regla mirenlo ahí señores miren eso miren eso qué clase animalote papá veintipito no creo no creo no creo sí veintipito 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 déjame bajar esto sí es una tarea titánica bajar de aquí señores vamos a buscarlo vamos a buscarlo diablo ya lo tenemos asegurado ya lo tenemos asegurado veintipito no 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 miren eso qué ejemplo más bello ese señor vamos a medirlo rapidito para después soltarlo pero esto se pasa de la medidita veintinueve miren allá la han pegado miren 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 que imagen más linda señores a este tiene veintinueve también señores acá va a pasar un bote que me quiere mojar los pies estoy huyéndole a ver veintinueve sí de aquí ahí ahí lo ven veintiocho 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 veintinueve veintiocho veintinueve por ahí anda pero no es no es gigante tampoco ni miren que que animal más lindo señor miren eso miren que que animal más lindo vamos a soltar vamos a cober la pinza se me cayó y se fue se me cayó de las manos me rebaló ya se fue señor veintiocho y pico veintinueve por ahí ahí tenemos Alan mira pegado señores tenemos Alan pegado ahí yo creo que la linterna ya no hace falta oi osea vamos a ir a Alan ahora vamos a ir a verlo y ahora seguimos vamos a darle un chance a los muchachos a los que cojan algo jajajaja parece que todavía yo no lo tengo todavía todavía por acá la vez que vamos a seguir aquí por atrás la piedra mira hay un espacio déjame encenderla vamos a ver los 30 de Alan esta vara cuantos? 31 y medio de Alan bien grande bien grande 31 y medio ahí tenemos a Alan con el animalito ahí lo va a soltar, está amaneciendo ahora señores miren que belleza eso ahí tenemos a Alan con uno pequeño señores el primero de la mañana porque ya en la noche cogimos cuatro o cinco eso está bueno ah que sabemos nosotros suéltelo suéltelo que esto aquí está demasiado peli agudo ahí se fue bueno y hasta aquí el vídeo de hoy nos fue bastante bien yo cogí tres cubinitas Alan cogió dos y se le fueron como dos y el Willy por allá salud amigo ahí fue el que mejor le fue hoy y el Willy por allá cogió una más nos vemos la próxima nos siguen y nos sueltes chao bueno y todo esto lo caminamos nosotros de madrugada ahora a para atrás ah ah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Súbela! ¡Wow! Miren, esos son los de la noche que no se veían. Los de la noche que no se veían. Ahí están. Alan acaba de coger su tercero. Otra más. La tercera mía hoy. Bellísima. ¡Buen agua! A ver si podemos coger más. Ahí se va. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.